La creación del Instituto Municipal de la Familia y la implementación de campañas de identidad junto al Registro Civil es el compromiso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la capital. Ello fue expuesto en el marco de instalación y toma de protesta de parte de la presidenta del Sistema Estatal Ruth Miriam González Silva, a la presidenta Berta Estela Arriaga Márquez y la directora Jessica Albarrán Ramírez. ¿Protesta en cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, el Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio Libre de San Luis Potosí y demás disposiciones legales que de ellas emanen, así como desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que se les ha conferido? La directora pronunció que la intención es dar continuidad a los programas con enfoque transversal y de derechos humanos, con ejes rectores como salud, educación, seguridad alimentaria, discapacidad e incapacidad, emprendimiento y empoderamiento, aunado a la promoción de cultura y valores. Lo anterior sin que se haga hincapié en el asistencialismo. La ejecución de acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de desventaja e indefensión, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. El presidente del Sistema Municipal señaló que la creación del Instituto Municipal de la Familia es la primera tarea atrasada. Con el único objetivo de lograr las políticas públicas necesarias y suficientes que nos permitan enfocarnos a mejorar nuestro primer círculo de vida. No puedo hablar de una cuestión familiar de la familia como X centro de nuestra vida sin aquellos que las han forjado y que hemos abandonado muchas veces que son nuestros adultos mayores. Berta Estela Arriaga Márquez puntualizó que con instancias estatales se promoverán campañas de registro de identidad, tanto en la cabecera municipal como en las tres delegaciones. Se trata de encontrar y darnos cuenta de que hay cientos de personas que no tienen identidad y que el derecho humano a tener un nombre y un apellido se debe entender como una alternativa para lograr las necesidades básicas. Con imagen de Isidro Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.